José de León Toral, el Deportista Capítulo del libro Relatos de la Guerra Cristera Santos, Mártires y Anticristos Obra de Víctor Miguel Villanueva Un libro que fue publicado por Agua Escondida Ediciones en su primera edición en enero de 2023 Vayamos a José de León Toral, el Deportista José de León Toral fue el autor material del magnicidio del 17 de julio de 1928 con el que le quitó la vida al presidente electo Álvaro Obregón en el restaurante campestre de La Bombilla, en San Ángel Por tal crimen fue fusilado en febrero de 1929 y sobre su vida se ha escrito casi todo incluso que fue deportista practicante de gimnasia, box, básquetbol y de tener una genuina pasión por el fútbol De hecho, hay la posibilidad histórica de que José de León Toral haya sido en algún momento jugador del Club América De León Toral, nació en Matehuala, San Luis Potosí, en abril de 1900 La vivienda donde nació y creció en pie, pero ahora es una tienda donde, a decir de su tío paterno, Jorge Antonio de León hace un par de años se colocó una placa para constatar el hecho de que ahí vivió el asesino de Álvaro Obregón y a quien desde 2003 se busca llevar a los altares como mártir de la iglesia católica José quiso en su juventud estudiar paramédico, abogado o ingeniero Su hermano, el general Jesús de León Toral en un libro familiar de título Recuerdos y comentarios sueltos de mi familia afirma que Pepe, en esos años de juventud no sentía vocación por el sacerdocio pese a su religiosidad El general de León Toral, en su libro que no fue publicado, asegura se había convertido José en un verdadero atleta practicaba la gimnasia de aparatos y el box el fútbol y el básquetbol todo con destreza sin abandonar las caminatas a que tan afecto nos había hecho nuestro padre el resultado fue el de uno cuerpo ágil y poderosamente musculado casi como el del otro atleta de la familia mi hermano Pablo Jorge A. de León conserva fotografías donde se ve a José de León Toral practicando con cierta detreza de gimnasia en las barras paralelas igualmente hay instantáneas donde practica box y otras más donde Pepe posa con playeras sin imágenes sin mangas y es evidente que, en efecto tenía el físico de un atleta el autor del asesinato de Obregón estudió una carrera comercial y trabajó en el negocio familiar de su padre en 1917 era todavía muy retraído declararía a la prensa años después durante su detención por su crimen en la bombilla en 1920 José de León Toral se trasladó a la Ciudad de México fue aquí, en la capital del país donde se acentuó su religiosidad después de trabajar se dirigía a un templo a rezar un rosario antes de acudir a su casa en Santa María de la Ribera sin embargo su pasión por el deporte persistía y buscó un lugar para practicar su gran pasión el fútbol entré al Centro Unión en 1920 y comencé a jugar fútbol entré al Club Deportivo Internacional en donde tres veces por semana jugaba básquetbol y los otros días hacía gimnasia declaró en los interrogatorios y en el juicio que se le realizó tras los acontecimientos del 17 de julio de 1928 es aquí cuando la historia de José de León Toral se mezcla con la historia del Club América este equipo de fútbol con más de 100 años de existencia y 13 campeonatos en la era profesional fue fundado en 1916 pero de 1918 a 1920 cambió de nombre de América pasó a Centro Unión ¿por qué el cambio de nombre? porque a la institución llegaron grupos de jóvenes de colegios maristas de la capital y decidieron eliminar el nombre del América pese a que en sus filas estaba el fundador del equipo Rafael Garza Gutiérrez un personaje fundamental en la historia de ese club y del fútbol mexicano en general el historiador Mario Ramírez Rancaño confirma que José de León Toral formó parte de aquellos jóvenes de colegios maristas que se integraron al Centro Unión lo hizo con la intención de practicar fútbol su deporte favorito en el libro de oro del fútbol mexicano se refiere también al cambio de nombre de la América y así lo explica fue el resultado de la fusión de todos los grupos de los colegios y de los colegios de los hermanos maristas de Alvarado La Perpetua Sabiñón y San José Igualmente el libro Águilas de la América cronología de un equipo campeón sostiene que el cambio de nombre se dio en la llegada de los maristas al club que habían fundado Garza y Gutiérrez dos años atrás Jorge A. de León cuenta con una foto donde su sobrino posa con el uniforme de la Unión calcetas y short negro playera blanca con un enorme escudo circular donde con letras estilizadas se lee Centro Unión José de León Toral jugó en la última etapa de ese club 1920 en el actual Club América el equipo de los jóvenes maristas y algunos fundadores del club entre ellos Rafael Garza García Gutiérrez jugaron dos torneos la Copa Amistad que organizaba el Asturias en el libro de oro del fútbol mexicano en el primero tuvieron un triunfo muy halagador y en el segundo fueron subcampeones luego de esto la misma fuente refiere que Récord aprovechó un momento de discordia entre los maristas para retomar el nombre original de América José de León Toral todos los domingos acudía a misa y de ahí se iba a jugar fútbol pero por la tarde paseaba con mis amigos bien yendo al cine o a otra parte cuando me casé me dediqué más a mi esposa que a mis amigos sin embargo entre las amistades que hizo en el fútbol está una fundamental y determinante en su vida la de Humberto Pro hermano del padre Miguel Agustín Pro y tenía otro hermano menor de nombre Rodolfo años después tendría una participación sobresaliente en el conflicto religioso armado que se desató en el país en 1926 Humberto y Pepe eran grandes amigos incluso ambos fueron capitanes de los equipos de fútbol a los que pertenecieron en varias fotografías aparecen con un gafete cada uno luego formarían parte de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana ACJM y de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa LNDLR Humberto pagaría con su vida el intento de atentar contra la de Álvaro Obregón en 1927 mientras que José sí mataría al caudillo y también pagó con su vida por eso en noviembre de 1927 el general Álvaro Obregón como ya vimos fue víctima de un atentado dinamitero en Chapultepec entre los responsables estaban Humberto Pro quien fue fusilado junto con su hermano el padre Miguel Agustín Pro y el ingeniero Luis Segura Vilchis este último un auténtico terrorista ese día de las ejecuciones el presidente Plutarco Elías Calles le perdonó la vida a Rodolfo Pro a cambio de ser exiliado en La Habana Cuba hasta que lugar José de León Toral le escribió al menor de los Pro la revista Proceso publicó en 2012 dos cartas donde el asesino del general Obregón vuelve a mostrar su pasión incluso fanatismo por el fútbol en la primera fecha del 11 de enero de 1928 José de León Toral al escribirle a Rodolfo Pro compara el fusilamiento de Miguel y Humberto con un juego de fútbol otra cosa que sentí mucho más en serio fue que no hayas hecho o mejor dicho no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos uno se entró y el otro remató tú en esta ocasión golkeeper imposible que marcaras también tu gol pero ¿cuántas veces un portero es el héroe del partido? ya paraste mucho te falta todavía más solo Dios nuestro señor sabe si te cambiarán de delantero pido que lo interpretes para mal mis figuras solamente para tu bien el símil que utiliza José de León Toral se explica así Rodolfo tuvo una participación mínima en el atentado dinamitero contra Oregón en Chapultepec es decir actuó de golkeeper o de portero mientras que sus hermanos no Miguel Agustín lo planeó o sea se entró mientras que Humberto lo ejecutó remató trata de consolarlo porque no marcó gol es decir porque no otorgó su vida no hay no hay que olvidar que para muchos de los que participaron en la guerra cristera como de León Toral los hermanos Pro y Segura Vilchis entre otros más Dios los había llamado a dar su vida para salvar la fe cristiana del anticristo que era el presidente Calles por eso le dice solo Dios nuestro señor sabe si te cambiarán de delantero o sea si lo llama también a dar su vida por la religión en una segunda carta ahora de marzo de 1928 le manda saludos y le dice que luego de la muerte de sus hermanos él se ha puesto a trabajar es decir prepararse para dar la vida como ellos por la iglesia sobre su vida en particular le habla de sus dos pasiones he seguido jugando fútbol y aún espero llegar a dar color sigo estudiando pintura y también tiro muy alto estoy trabajando por la causa y me voy a contentar con poco comprendo que en el fútbol y en pintura podría no convenirme llegar alto y Dios no me lo concedería pero en lo tocante a la santificación de las almas Dios nunca falta sino que supera nuestras esperanzas es decir nunca dejo de practicar el fútbol tiro muy alto o sea quería llegar a lo lejos en esa actividad también habla de su afición por la pintura de hecho fue un gran dibujante e ilustró para la prensa como fue torturado en las prisiones de Miscoac y San Ángel con una gran precisión pero lo más revelador es que sigue trabajando para otra cosa más importante que el fútbol y la pintura asesinar a Obregón para alcanzar la santificación de hecho luego de que Miguel Agustín Pro fuera declarado beato por Juan Pablo II un grupo donde están algunos de los familiares de León Torral comenzó el proceso para convertirlo en mártir para ser mártir la iglesia católica requiere entre otras cosas un martirio material y un martirio formal el primero se refiere a que el candidato haya sufrido una muerte violenta el segundo a que esa muerte haya sido causada por el odio a la fe y que el mártir la haya aceptado por amor a la misma pero sobre todo que la causa sea impulsada desde una jerarquía católica lo cual no parece suceder para que una persona sea declarada mártir por la iglesia católica no se requiere de un milagro como en el caso de un santo donde si es indispensable no uno sino hasta dos milagros quienes impulsan la causa del padre pro por ejemplo esperan poder comprobar un milagro el otro ya es haber dado su vida por la causa religiosa mártir o no José de León Torral fue un atlanta que esculpió su cuerpo desde muy temprana edad con la gimnasia el box el básquetbol que tuvo una gran pasión el fútbol para este último tuvo la devoción que para la religión cada domingo iba a jugar misa y a jugar fútbol le tiraba alto para ser sobresaliente en este deporte asociaba los actos más trascendentales de su vida con el fútbol amaba el fútbol sin embargo no llegó a saber que aquel Centro Unión donde jugó con el tiempo se convirtió en el fútbol en el club de fútbol más famoso de México el camino a la muerte del general Obregón hay una hay una nutrida bibliografía en torno al magnicidio del 17 de julio de 1928 con curiosidad científica y periodística acudía a las fuentes hemerográficas con el propósito de encontrar algo nuevo pero no lo había solo acontecimientos descripciones y declaraciones que siempre han estado ahí pero que no fueron de utilidad para el extenso número de estudiosos que abordaron el crimen de José de León Toral uno de esos hallazgos por así decirle fue el recorrido que emprendió el general Álvaro Obregón a la Ciudad de México tan pronto se hizo oficial su triunfo en las elecciones presidenciales la forma en que se le rendía tributo al presidente electo pensé era necesario contarla Álvaro Obregón fue electo presidente por segunda ocasión el domingo 1 de julio de 1928 16 días después sería asesinado por José de León Toral en San Ángel Ciudad de México los resultados de su elección los conoció en Cajeme Sonora donde se desempeñaba como agricultor de garbanzo y chícharo también estaba enterado de que en el aire flotaba el rumor de que su vida corría en peligro el caudillo dio órdenes al presidente Plutarco Elias Calles para eliminar a los que él consideraba sus enemigos más temibles y después decidió dirigirse a la capital de la república a festejar su segundo triunfo electoral en ocho años y por supuesto a asumir el control del país desde ese momento El viaje desde Sonora hasta la ciudad de México es al más puro estilo del presidencialismo que Obregón inauguró y sirvió de ejemplo a los políticos del siglo XX con la diferencia de que el hombre más fuerte del país en ese entonces encontraría la muerte luego de su apoteósico recibimiento por sus partidarios antes de entrar a detalle de ese recorrido desde Cajeme hasta la ciudad de México entre el 10 y el 15 de julio hay que detenerse en el hecho de que el rumor de que podría haber un atentado contra su vida era absolutamente real Pedro Castro relata que una vez declarado electo presidente de la república para el periodo 1928 1934 ese sería el primer sexenio antes los periodos presidenciales eran de cuatro años Obregón decidió lo del viaje a la capital del país y también ordenó tres movimientos que alejarían según él cualquier posibilidad de un atentado contra su vida el caudillo solicitó la denuncia de Luis N. Morones líder del sector obrero a través de la Crom y secretario de industria comercio y trabajo del gobierno del general Putarco Elias Calles la remoción del subsecretario de guerra el general Miguel N. Piña pues Obregón estaba convencido de que preparaba un ataque militar contra él y el exilio del columnista Luis del Toro quien escribía en contra del caudillo tales instrucciones las giró a través de Fernando Torreblanca quien era yerno y secretario particular de Calles y Aron Sáez presidente del centro director obregonista el presidente escuchó a los enviados el general Piña fue cesado inmediatamente el periodista fue exiliado en Estados Unidos pero Morones permaneció en su cargo Calles esta vez no se dio peso a lo anterior Álvaro Obregón salió el 11 de julio de Cajeme su primera parada fue en San Blas en Sinaloa de ahí partiría rumbo al puerto de Mazatlán del primer punto no hay datos de lo que pasó e hizo el presidente electo en cambio el Universal relata que en Mazatlán se preparaba un gran recibimiento obregon de parte de las personalidades de la banca el comercio la industria y el gobierno local habría un suntuoso baile en la pintoresca Quinta Echeguren frente al mar y que ostentaría una magnífica iluminación incluso el corresponsal de dicho diario comenta que los organizadores no sabían la hora exacta del arribo del general Obregón sin embargo ya estaban preparados si llegaba por la mañana lo recibirían con una exquisita barbacoa en la isla de Piedra mientras que si lo hacía por la noche se le ofrecería un banquete en el hotel Belmar con todo y baile lo que no se modificaría sería la recepción en Echeguren según lo segundo llegó por noche por lo que se ahorraron la barbacoa Álvaro Obregón arribó al puerto de Mazatlán con su comitiva formada por el general Fausto Topete el general y gobernador de Nuevo León Aarón Sánchez los generales Francisco R. Manso y Antonio Río Certuche el profesor Manuel Páez y el diputado Ricardo Topete en otras palabras la plana mayor del obregonismo estos fueron recibidos por los miembros de los sectores que ya mencionamos pero además por un numeroso público en el trayecto al Hotel Belmar se organizaron bailes en las principales plazas como la de la República Zaragoza y Campo Marte además varias calles fueron iluminadas profusamente no era para menos el presidente electo estaba de visita del bar de Belmar tras el banquete y el baile Obregón y los suyos se trasladaron a Echeguren el presidente electo estuvo hasta las 2 de la mañana disfrutando del baile en su honor y se dijo sorprendido por las muestras de simpatía que recibió de todas las clases sociales aunque desde luego el baile en la quinta solo fue la al baile en la quinta solo fue la alta sociedad mazatleca de ahí la comitiva salió a su siguiente destino la ciudad de Tepic Nayarit fue el jueves 12 de julio cuando el caudillo tocó suelo Nayarita se ordenó un replique general que las campanas fueran echadas a vuelo que fuera el anuncio que el general Álvaro Obregón presidente electo de la república estaba ahí no podía faltar un banquete en su honor y un baile nocturno en el casino Tepic donde acudirían las principales familias de aquella ciudad no faltaba más a través del tren subpacífico el general Álvaro Obregón llegó a la ciudad de Guadalajara en la noche del viernes 13 de julio en la capital de Jalisco permanecería hasta un día antes de emprender el último tramo de su viaje que lo llevaría a la ciudad de México algunos miembros del gran partido revolucionario de Jalisco habían alcanzado en San Blas Sinaloa al presidente electo se trataba del diputado Silvano Barba González y el señor Francisco Lavastida Izquierdo además de tratar temas políticos le anunciarían el mucho entusiasmo que había en Guadalajara por recibirlo y los grandes festejos que se harían en su honor igualmente en aquella ciudad una comisión de la Cámara de Diputados estaría para recibir al presidente electo el general el general Álvaro Obregón llegó a la ciudad de México el domingo 15 de julio antes de descender de su transporte motorizado ocurrió un suceso poco o nulo comentado y abordado por la historiografía obregonista que parecía señalar o avisar que la muerte estaba muy cerca del caudillo a las 12.15 de ese día el tren explorador que iba a la vanguardia destrozó un automóvil en Azcapotzalco dejando un saldo de un muerto y tres heridos la locomotora despedazó el Hudson para siete personas que no alcanzó a cruzar la vía según el reporte periodístico era un grupo de militares que festejaban el cumpleaños de uno de ellos con sus esposas y amigos un militar perdió la vida dos alcanzaron a asaltar salvándose así pero no así otras tres personas que sufrieron heridas el ferrocarril con el presidente electo pasó 15 minutos después por ese sitio al parecer nadie se percató del accidente cerca de 70 mil personas llegaron a la estación Colón para recibir al general Álvaro Obregón el recibimiento fue digno del hombre que además de ser el futuro presidente de México era el jefe supremo de la revolución entre esos miles de personas obregonistas de cepa y en su mayoría acarriados estaba José de León Toral ya decidido a matar al presidente electo llevaba una pistola escondida en el pecho solo que no encontró el momento ideal para cometer su crimen la noche de aquel 15 de julio de 1928 de León Toral siguió al general Obregón hasta su casa en la avenida Jalisco 185 al otro día el 16 se entrevistó con un sacerdote de nombre José Jiménez y buscó sin éxito Obregón en Palacio Nacional y en el centro director obregonista finalmente el día 17 luego de volverse a entrevistar con Jiménez y con la monja Concepción Acevedo y de la yata la llamada madre Conchita José de León Toral fue a la bombilla a terminar con la vida del presidente electo a 12 f el o o o Gracias.